¿Cómo van a funcionar los tres ejes? La parte de eventos deportivos y la parte social, que es uno de los polis que tiene más de 1.200 chicos practicando a lo largo del año. Así que creo que les ha gustado varios, varios se sacaron algunas dudas que tenían y pudimos comentarles que es la idea, que ellos transmitan la información. ¿En qué etapa del trabajo va la construcción? Y ya está en más de un 60%, así que nosotros estamos tan ansiosos como los mismos vecinos para que se pueda terminar y volver a tener esa actividad, que como te decía, hay más de 1.200 chicos que hoy lo tenemos desplegado en otros polideportivos practicando. Sí, después de esta recorrida donde nos han invitado, bueno, vimos estas instalaciones nuevas, novedosas para Carlos Paz, y las cuales le está haciendo falta a Carlos Paz, sobre todo para el deporte de los chicos. Yo creo que sí, y me parece que es estupendo para aquellos que por los años 70 apoyábamos al histórico profesor de educación física de Carlos Paz, como fue el negro Mosé, que siempre defendió al polideportivo y hemos hecho en los años 70, repito, actividades aquí. Esto realmente es maravilloso y me lo imagino terminado. Así que bueno, ojalá podamos disfrutar todos de esto, y bien para los chicos. Sí, es una obra que hace poquito tiempo vinimos con dirigentes deportivos de los diferentes clubes de nuestra ciudad, hoy estamos con dirigentes vecinalistas. Creo que esto es fundamental porque es parte de esta, de esta posibilidad que tenemos de una gestión que se ha considerado, y efectivamente trabajamos de forma honesta, esto de trabajar en conjunto con vecinalistas, con dirigentes deportistas, y hacer de este lugar tan emblemático, un lugar para todos, para el desarrollo de diferentes actividades que no solamente tienen que ver con el deporte, sino también con la cultura, con lo social, con eventos de todo tipo, y seguramente los vecinalistas de Carlos Paz le darán también un buen uso como merecen, con una infraestructura adecuada, de calidad y al servicio de todos.